crear una nueva lista de difusión qué bueno que continúes acá con nosotros vamos a revisar las difusiones las famosas listas de difusión vamos a ingresar a whatsapp business de nuevo aquí están varias de las personas muchísima gente que nos ha escrito y las difusiones tienen que ver con mensajes personales que yo le envío a mucha gente al tiempo no es un grupo porque el grupo es que el mismo mensaje le llega a todas las personas que están en el grupo no esto es un mensaje que yo envío yo desde mi teléfono desde este a todas las personas pero no les llega dentro del grupo si no les llega personal que yo luis fernando se los estoy enviando como lo hago voy a los tres puntos de arriba en donde están todas las herramientas y si te das cuenta puedes hacer grupos y listas de difusión voy a decirle nueva difusión para esta nueva difusión yo voy seleccionando uno a uno los contactos que quiero pero fíjate acá arriba de algo interesante hasta 256 y sólo los contactos que tengan tu número o sea estos números pueden llegarse a grabar en la libreta de direcciones es decir que sólo las personas que tengan mi número de teléfono el número de esta empresa son los que van a recibir en este momento los elementos entonces créditos clic nueva difusión seleccionó cierto no sé 23 y le digo crear luego de decirle crear me dicen ok ahí ya está el destinatario que les quieres enviar y ella me va a quedar dentro de destinatarios acá está mire le puedo colocar una imagen puedo inclusive después editarla informar esa lista buscar inclusive hacer algunos archivos allí para poder repetir sin ningún problema bien todo acá en el servicio nacional de aprendizaje para que lo veas y puedes tener muchas listas de difusión una para enviar información otra para enviar imágenes la de saludar no le llenes tantos mensajes a la gente porque te pueden reportar como spam o no deseados y por eso es que precisamente las personas que tienen mi número son las que van a recibir los números a la fija no no es que el resto no lo reciba puede que sí no lo sé pero ahí están así creaste una lista de difusión aquí en whatsapp business con el servicio nacional de aprendizaje